Existen múltiples beneficios al tomar aloe vera. Te invito a que los conozcas ya que es una planta fácil de encontrar y que puedes tener en tu jardín con cuidados simples. El aloe vera previene el estreñimiento. Es perfecto para limpiar el tracto digestivo. Ayuda a las personas que padecen de estreñimiento y a las personas que tienen diarrea ya que tienen propiedades reguladoras y calmantes. En pocas palabras, mantiene los intestinos saludables y nos ayuda a tener siempre la flora intestinal normal y libre de bacterias. Es un buen desintoxicador. El gel del que está compuesto el aloe vera es benéfico para desintoxicar el colon, ya que promueve el desecho de las sustancias dañinas y sobrantes del cuerpo a través del tracto. La desintoxicación del colon es posible y se logra la desinflamación del mismo, aliviando el dolor y las molestias que el colon inflamado puede producir. Beneficia la salud cardiovascular El aloe vera trabaja directamente sobre la sangre oxigenándola, ayudándola a difundir los glóbulos rojos de la sangre. El aloe vera contiene nutrientes que ayudan a disminuir el colesterol y que regulan la presión arterial, mejorando notablemente la circulación. También favorece a la piel en su cicatrización y regeneración. El aloe vera facilita la curación de las heridas, quemaduras y lesiones epidérmicas, y reduce el dolor. Hay casos en que la curación de heridas se ve afectada y retardada, como por ejemplo en la diabetes, el aloe vera es súper eficaz. No solo disminuye el tiempo de curación de las lesiones, sino que puede mejorar el flujo sanguíneo y mantiene una mayor sensibilidad en la zona lesionada en comparación con otros tratamientos. También funciona como alcalinizador. La presencia de alimentos ácidos es inevitable, es por ello que es importante para poder contar con una buena salud, se mantengan equilibrios de los alimentos alcalinos y los ácidos. El aloe vera equilibra los niveles de ácidos en el cuerpo, manteniéndolo saludable. Ayuda a perder peso El aloe vera ayuda a que nuestro cuerpo se deshaga de los elementos nocivos para nuestro cuerpo. Cuando se mejora la digestión naturalmente, se eliminan las toxinas, y con ellas se liberan las cargas tóxicas que nos impiden lograr nuestra meta de llegar a nuestro peso ideal. Ahora que ya conoces los beneficios de tomar aloe vera, comparte este video con tus amigos, ya que esta planta puede ayudarte a prevenir enfermedades. Es por ello que debes comenzar a tomar aloe vera y experimentar sus beneficios. No olvides suscribirte a mi canal y conocer un poco más de los beneficios de aloe vera en el enlace que te dejo aquí y en la descripción. Chao, chao.